Música Cristino Paniaguamarca ¿Cuál es la situación? Bueno, que hay una ola de robo allá Que están subiendo, no es que ya están robando de allá ¿En qué sector? En Atabalero abajo Se llevaron el alambre del agua El agua eluto Se llevaron otro alambre Ayer ya se nombró Hay un señor que está ahí Que le llevaban más de 150 mil pesos Tenía cámara y se la llevan también Yo le hago un llamado a la general Que la policía Pase más por allá ¿Eso es constante de todo por ahí? Sí, ahora mismo está constante En Atabalero abajo ¿Y el patrullaje de la policía? Ellos van, pero Cuando no hay nadie Hasta aquí son mis palabras ¿Cómo el nombre soy yo? ¿Cómo el nombre soy yo? Cristino Paniaguamarca Adíbalas Adiós 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 Gracias por ver el video.